El Movimiento Nacional Soldados de Franela se adjudicó la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentando registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. A través de su cuenta de Twitter llamada Soldados de Franela se han divulgado fotografías y videos del momento en que ocurrió el incidente, cuando Maduro encabezaba un acto por el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV, policía militarizada, en el centro de Caracas. La operación era sobrevolar dos drones cargados con explosivo C-4. El objetivo el palco presidencial, francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy, pero es cuestión de tiempo, dice uno de los mensajes escritos en este perfil. Los soldados de Franela aseguran, en la misma cuenta de Twitter, que son un conjunto de militares y civiles patriotas y leales al pueblo de Venezuela, basados en argumentos legales y constitucionales. Este supuesto basamento legal también fue difundido ampliamente en las redes sociales mediante un comunicado en el que los supuestos autores del atentado aseguran estar respaldados por oficiales, suboficiales, clases y soldados que están dispuestos a ofrendar sus vidas. Hoy no pudimos, pero seguiremos en nuestra lucha, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, tiene por función garantizar la independencia, la soberanía de la nación, la integridad del territorio y el orden público interno. Los supuestos responsables denuncian que buena parte los órganos del Estado han desconocido el contenido de la Constitución y por ello la FAM ha decidido emprender una lucha para restablecer su efectiva vigencia e impedir que sea derrogada por medios distintos a los que ella expresamente consagra. Los objetivos que seguiremos persiguiendo son la vuelta a la paz, a la democracia, a la Constitución, a las elecciones limpias, a la prosperidad y al progreso. Es contrario al honor militar mantener en el gobierno a quienes han hecho de la función pública una manera obscena de enriquecerse y envilecerse, agrega el escrito. El gobierno venezolano informó que varios drones con cargas explosivas detonaron en las cercanías de la tarima donde Maduro ofrecía su discurso, con resultado de algunas heridas para siete militares, a quienes los supuestos responsables del atentado desearon luego su pronta recuperación. En su primer discurso tras el incidente, el mandatario venezolano culpó a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, ya sectores de la oposición que, según dijo, actuaron dentro y fuera de Venezuela y aseguró que ya se han producido algunas detenciones de los autores materiales. Más noticias en MSN Petroleros exigen renuncia y juicio Romero y más noticias Diapositiva 1 de 12 anterior Siguiente pantalla completa 1.12 Diapositivas Copyright Catalyst Foto by Juan Barreto AFP Fotocredit Soul Read Juan Barreto Barra AFP Barra GTI Migis Soldados de Franela se adjudican atentado fallido contra Maduro 5 de agosto El Movimiento Nacional Soldados de Franela se adjudicó la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentado registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. A través de su cuenta de Twitter llamada Soldados de Franela se han divulgado fotografías y videos del momento en que ocurrió el incidente. Cuando Maduro encabezaba un acto de la Guardia Nacional Bolivariano de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV, Policía Militarizada, en el centro de Caracas. Lee la nota completa aquí. Lee la nota completa aquí. Lee la nota completa aquí. 4. 4. Diapositivas Copyright Photo by Pablo Salazar barra clasos.com barra latincontent barra jet imágenes crecen homicidios dolosos en pueblos mágicos. 5 de agosto El turismo nacional y extranjero que reciben los pueblos mágicos se enfrenta a un incremento en la violencia. Un conteo de Excelsior, hecho con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mostró que en la primera mitad de 2017 esos destinos sumaron 568 denuncias por homicidio doloso y para el mismo lapso de este año la cifra subió a 732, 28.8% más. Lee la nota completa en MSN. 5.12. Diapositivas Copyright Catalyst México nunca pagará por el muro, reitera Videgaray. 5.12. Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo en entrevista que México nunca pagará por el muro en la frontera con Estados Unidos y que dicho tema no define la relación bilateral. Lee la nota completa aquí. 6.12. Diapositivas Copyright Catalyst Santos logró segundo triunfo en casa tras derrotar a Puebla. 5.12. El monarca del fútbol mexicano, Santos Laguna, recompuso el camino en el torneo al vencerse un mayor problema al Puebla 2-0 este domingo en el Estadio TSM. Este fue el segundo triunfo de los guerreros en lo que va de la apertura 2018, toda vez que el anterior también lo consiguió en calidad de local en la jornada un antelobos y luego de que la semana pasada cayó en Morelia. Lee la nota completa aquí. 7.12. Diapositivas Copyright Héctor Vivas Barrajet y Imigis Cruz Azul logró su tercer triunfo tras vencer a Tigres. 4 de agosto la magia en el Azteca sigue encendida. Cruz Azul sigue imparable en su carrera por acumular triunfos en el Apertura 2018 tras vencer 1-0 a Tigres. Su prueba de fuego en este inicio de torneo. Lee la nota completa aquí. 8.12. Diapositivas Copyright Reuters Atenson Editors confirman atentado contra Maduro. Sale ileso. 4 de agosto el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo el sábado que varios drones cargados de explosivos detonaron el sábado cerca del palco presidencial durante una parada militar, en lo que calificó como un atentado contra el mandatario Nicolás Maduro, que resultó ileso. Lee la nota completa aquí. 9.12. Diapositivas Copyright Manuel Velásquez Barragetti Imigis América goleó a unos pobres tuzos del Pachuca. 4 de agosto en una noche soñada e inolvidable para Diego Lainez con sus primeros dos goles en primera división y en la que también Oribe Peralta cortó una larga racha de cinco meses sin anotar. América goleó 1-3 a Pachuca de visitante colóquelos. Azul crema lograron su segundo triunfo en la apertura 2018. Lee la nota completa aquí. 10.12. Diapositivas Copyright Reuters Barra Edgar Garrido Petroleros exigen renuncia y juicio Romero de Schamps. 4 de agosto integrantes del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera, MNTP, exigieron la destitución de Carlos Romero de Schamps, dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, y convocar a nuevas elecciones para renovar la dirigencia. Lea la nota completa aquí. 11.12. Diapositivas Copyright Reuters Barra Edgar Garrido Así se oponía Bartlett a la reforma energética. 4 de agosto por años, el senador Manuel Bartlett atacó la reforma energética y descalificó a los legisladores que la aprobaron. Pero tras ser nominado como el próximo director general de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, el petista modificó su discurso y dijo que la reforma está funcionando. Lee la nota completa, aquí 12.12. Diapositivas Copyright Reuters Barra Daniel Becerril Opinión Partidos como el PRI deberían morir. 4 de agosto, el historiador Lorenzo Mayer Cosillo confía que en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador habrá una mayor sensibilidad y atención hacia los grandes problemas nacionales, pero advierte que el futuro presidente no podrá resolver graves flagelos para la sociedad, como son la inseguridad y la corrupción. Lee la nota completa aquí. 12.12. Diapositivas 12.12. Diapositivas